Bienvenidos a Caminantes Camino Abrimos página hacia este viaje de la mano de George Iván Odich Gurdjieff En encuentros con hombres notables Capítulo llamado Señor X Sarkis Pogosian o como ahora lo llaman Señor X Es dueño de varios navíos Comanda en persona el navío que hace el servicio de una región que le es querida Entre las Islas de la Sonda y las Islas Salomón Armenio de origen Sarkis Pogosian Nació en Turquía Pero pasó su infancia en Transcaucasia En la ciudad de Kars Lo conocí y trabé amistad con él Cuando aún muy joven terminaba sus estudios en la Academia de Teología de Echmiadzin Donde se preparaba para el sacerdocio Aún antes de conocerlo había oído hablar de él a sus padres que vivían en Kars No lejos de nuestra casa y venían a menudo para visitar a mi padre Sabía que era hijo único y que había hecho sus estudios en el Temagán Pretz o Seminario de Erivan Antes de entrar en la Academia de Teología de Echmiadzin Los padres de Pogosian originarios de Erserún habían emigrado a Kars poco después de la toma de esa ciudad por los rusos Su padre era Poyadji de profesión Nota del autor Poyadji significa tintorero Los que ejercen este oficio se reconocen fácilmente por el tinte azul con el cual sus brazos están impregnados Desde la mano hasta el codo Y que no se borra nunca Fin de la nota Su madre era bordadora Especialista en bordados de oro, parapetos y cinturones de yupés Nota del autor El yupe es un traje de las armenias de Ezerún Fin de la nota Viviendo muy modestamente consagraban todos sus recursos para dar al hijo una buena educación Sarkis Pogosian iba raras veces a visitar a sus padres y nunca tuve la ocasión de encontrarlo en Kars Lo conocí en mi primer viaje a Echmiadzin Antes de mi salida había pasado un tiempo en Kars junto a mi padre Y los padres de Pogosian Al saber que yo debía ir a Echmiadzin Me pidieron que llevara al hijo alguna ropa Una vez más iba en busca de una respuesta a los interrogantes planteados por los fenómenos sobrenaturales Por los cuales mi pasión, lejos de debilitarse, no había hecho sino crecer Debo decir que impulsado por mi vivo interés por estos fenómenos Como conté en el capítulo anterior Me había arrojado sobre los libros y luego dirigido a hombres de ciencia En la esperanza de obtener alguna explicación Pero al no hallar respuestas satisfactorias ni en los libros Ni tampoco de las personas que consulté Orienté mi investigación hacia la religión Visitaba diferentes monasterios Interrogaba a los hombres reputados por la fuerza de su sentimiento religioso Leí las santas escrituras La vida de los santos Hasta por tres meses fui el sirviente del célebre padre Eulampias En el monasterio de Sanaine Y me dirigí en peregrinaje a casi todos los lugares santos De diversas creencias Tan numerosos en Transcaucasia En el curso de ese periodo fui testigo de toda una serie de nuevos fenómenos Absolutamente incontestables Y sin embargo imposibles de explicar Eso no hizo sino aumentar mi perplejidad Por ejemplo Yo en un día a la fiesta del trono Con un grupo de peregrinos de Alexandropol En un lugar conocido por los armenios Con el nombre de Amenapredets Sobre el monte Diariur Asistí al siguiente incidente En el camino Viniendo de Paldebán Una carreta llevaba Hacia el santo lugar A un enfermo Un paralítico Entablé conversaciones con los parientes que lo acompañaban Y proseguimos el viaje juntos Este paralítico Este paralítico que apenas tenía 30 años Estaba valdado desde hacía 6 años Antes gozaba de perfecta salud Hasta había hecho su servicio militar Había caído enfermo a su regreso del servicio Justo antes de casarse Todo el costado izquierdo de su cuerpo Había quedado paralizado Y hasta ese día Pese a todos los tratamientos de los médicos Y de los curanderos Nada había podido curarlo Incluso lo habían llevado Especialmente a las aguas minerales del Cáucaso Y ahora sus parientes Lo llevaban por ventura A Amenapredets En la esperanza de que el santo lo ayudase Y mitigara sus padecimientos En el camino santuario Como todos los peregrinos Nos desviamos por el pueblo de Diskiant Para ir a rezar Al pie de un ícono milagroso del Salvador En la casa de una familia armenia Como el enfermo también quería rezar Los llevaron Yo mismo ayudé a transportar al infortunado Poco después Llegamos al pie del monte de Adiur Sobre cuya vertiente Se erguía la pequeña iglesia Que encerraba la tumba milagrosa del santo Hicimos un alto en el lugar Donde los peregrinos Dejaban por lo común sus coches Carretas y furgones Ya que el camino carretero Se detenía allí Para subir a pie Los 200 metros que faltaban Gran número de peregrinos Andaban descalzos De acuerdo con la costumbre Otros recorrían el trayecto Hasta de rodillas O en cualquier otra forma particular Cuando bajaron al paralítico De la carreta Para llevarlo al camino Arriba Empezó a protestar E intentó arrastrarse Como mejor pudiera Lo pusieron en el suelo Y comenzó a reptar Sobre su lado sano Esto le costaba tales esfuerzos Que daba mucha lástima Sin embargo Rechazaba cualquier ayuda Descansando a menudo en el camino Al cabo de tres horas Llegó por fin arriba Se arrastró Hasta la tumba del santo En el centro de la iglesia Besó la lápida Y de repente Perdió el conocimiento Con mi ayuda Y la de los sacerdotes Sus parientes lo reanimaron Vertiéndole agua en la boca Y mojándole la cabeza Y fue cuando volvió en sí Que se produjo el milagro Ya no estaba paralizado En el primer momento El mismo enfermo Estaba como aturdido Pero cuando se dio cuenta De que podía mover Todos los miembros Saltó sobre sus pies Casi se puso a bailar allí Y de golpe volvió a sus cabales Dando un fuerte grito Se prosternó Y se puso a rezar Al mismo tiempo Todos los presentes Empezando por el cura Cayeron de rodillas Y empezaron a rezar Luego el sacerdote Se levantó Y ante todos los fieles Arrodillados Cantó un Tedeum De acción de gracias En honor del santo Otro hecho No menos desconcertante Tuvo lugar en Cars Este año En toda la provincia El calor y la sequía Eran espantosos Casi toda la cosecha Se había agostado El hambre amenazaba Y el pueblo Empezaba a agitarse Ese mismo verano El patriarcado De Antioquía Había enviado Precisamente A un Archimandrita Con un icono Milagroso Ya no recuerdo Si era el de Nicolás De Taumaturgo O el de la Virgen A fin De recoger dinero Para ayudar A los griegos Víctimas De la guerra de Creta Iba de ciudad En ciudad Con su ícono Deteniéndose Con preferencia En los lugares Donde la población Griega Era importante Y pasó también Por Cars Ignoro A qué propósitos Políticos O religiosos Ello correspondía Pero el hecho Es que las autoridades Rusas Tanto en Cars Como en los demás lugares Acogieron al enviado Con magnificencia Y le rindieron Toda clase de honores Cuando El Archimandrita Llegaba A una ciudad Se llevaba El ícono De iglesia En iglesia Y el clero Salía a su encuentro Con todos los estandartes Desplegados Para recibirlo Solemnemente Al día siguiente De la llegada De este Archimandrita A Cars Se difundió el rumor De que todos los sacerdotes Recitarían Ante el ícono En las afueras De la ciudad Una oración especial Para pedir la lluvia De hecho En el día fijado Hacia mediodía De todas las iglesias De la ciudad Salieron procesiones Con banderas E íconos Para dirigirse juntas Al lugar señalado En esta ceremonia Estaban representadas La vieja iglesia griega La catedral griega Recientemente reconstruida La iglesia militar De la fortaleza Y la iglesia Del regimiento De cuban A las cuales Se unió El clero De la iglesia Armenia Ese día El calor Era particularmente Intenso En presencia De casi Toda la población El clero A cuya cabeza Estaba El archimandrita Celebró Un solemne oficio Después de lo cual Toda la procesión Regresó a la ciudad Entonces se produjo Uno de esos Sucesos Que los hombres Contemporáneos Son incapaces De explicar Repentinamente El cielo Se cubrió De nubes Y los ciudadanos No habían Llegado aún A las puertas De la ciudad Cuando una lluvia Torrencial Empezó a caer Hasta tal punto Que se empaparon Hasta los huesos Para interpretar Ese fenómeno Naturalmente Podría emplear Uno Como en muchos Otros casos Semejantes La palabra Estereotipada Coincidencia Cara A nuestros pensadores Como se suele Llamarlos Pero es preciso Reconocer Que esta vez La coincidencia Era demasiada El tercer incidente Ocurrió En Alexandropol Donde mi familia Había venido Para establecerse Otra vez En su antigua Casa Mi tía Vivía justamente Al lado Una de las Dependencias De su casa Había sido Alquilada A un tártaro Empleado En la municipalidad Como dependiente O secretario Vivía con su Anciana madre Y su hermanita No tardó En casarse Con una linda Muchacha Una tártara De la vecina Aldea De Caradaj Las cosas Andaban bien Cuando al cabo De 40 días De matrimonio La joven Como lo requiere La costumbre tártara Fue a visitar A sus padres Sea por haberse Resfriado Sea por otra razón A su regreso Se sintió mal Y se metió En cama Poco a poco Su estado Se agravó La cuidaron Pero aunque Atendida Por varios médicos Entre los cuales Si mi memoria Es fiel Resnik Médico de la ciudad Y el mayor Retirado Kulchevsky El estado De la enferma Empeoraba Siguiendo Las prescripciones Del doctor Resnik Un enfermero Amigo mío Venía cada mañana A ponerle Una inyección Ese enfermero No recuerdo Su apellido Sino solamente Que su altura Era desmesurada A menudo Venía a casa De paso Una mañana Llegó cuando Mi madre Y yo Tomábamos el té Lo invitamos A sentarse Y en el curso De la conversación Le pedí noticias De nuestra vecina Contestó Que estaba Muy mal Que sufría De una Tisis Galopante Y que según Todas las probabilidades No duraría Mucho Aún estaba En casa Cuando una anciana La suegra De la enferma Vino para pedir Permiso a mi madre Para cortar Algunos Pimpollos De rosa En nuestro jardín Bañada en lágrimas Nos dijo Que la enferma Esa noche Había visto En sueños A Mariam Ana Es el nombre Que los tártaros Dan a la virgen Quien le había ordenado Cortar Pimpollos De rosa Hervir Los estambres En leche Y beberla Y la vieja Para tranquilizar A la enferma Quería hacer Lo que le habían pedido Al oírla hablar El enfermero Se echó a reír Mi madre Por supuesto Dio su consentimiento Hasta Ayudó a la anciana A cortar las flores Y después De haber acompañado Al enfermero Fui a unirme Con ellas Como No habría De asombrarme Cuando por la mañana Siguiente Al ir al mercado Vi a la vieja Tártara Acompañada Por la enferma Salir de la iglesia Sepyam Donde se halla El icono milagroso De la virgen Una semana más tarde Vi a nuestra joven vecina Lavar las ventanas De su casa Dicho sea de paso El doctor Resnick Explicó Que esta cura Que parecía milagrosa Solo se debía Al azar La existencia De estos hechos Que no podía poner En duda Por haberlos visto Con mis propios ojos A los que debía agregar Muchos otros Que me fueron relatados Y que evocaban Todos La presencia De algo sobrenatural No era compatible Ni con lo que me decía Mi sentido común Ni con las convicciones Que extraía De mis conocimientos Ya muy extensos En materia de ciencias Exactas Que excluían La idea misma De fenómenos Sobrenaturales La conciencia De esta contradicción No me dejaba respiro Era tanto más Insoportable Cuanto que Por los dos lados Los hechos Y las pruebas Eran igualmente Convincentes Sin embargo Proseguía Mis investigaciones Con la esperanza De encontrar un día En alguna parte La verdadera respuesta A estos interrogantes Que sin cesar Me atormentaban Estas investigaciones Me llevaron Entre otros lugares A Echmiatzin Que era el centro De una de las grandes religiones Y donde esperaba Encontrar el hilo conductor Que me permitiera salir De este callejón Sin salida Echmiatzin O como aún lo llaman Bag Harchapat Es para los armenios Lo que es la Meca Para los musulmanes Y Jerusalén Para los cristianos Es la residencia Del católicos De todos los armenios Y el centro De su cultura Cada otoño Se celebra En Echmiatzin Una gran fiesta religiosa A la cual asisten Muchísimos peregrinos Que vienen No sólo de todos Los rincones de Armenia Sino De todas partes del mundo Una semana antes De la solemnidad Ya todos los caminos Cercanos Están invadidos Por los peregrinos Unos andan a pie Otros en carretas O en furgones Aquellos montados En caballos O asnos En cuanto a mí Fui caminando Con los peregrinos De Alexandropol Después de poner Mis maletas En el furgón De los Molocanes Llegado A Echmiatzin Fui directamente De acuerdo Con la costumbre A inclinarme Ante todos Los lugares santos Luego salí En busca De alojamiento Pero me fue imposible Encontrarlo En la ciudad Todas las posadas Los hoteles Aún no existían Estaban repletas De suerte Que decidí hacer Lo que tantos otros Y acampar Como pudieran A las afueras De la ciudad Bajo una carreta O un furgón Como todavía Era temprano Resolví Cumplir ante todo Con el encargo Que me había hecho Es decir Encontrar a Pogosian Y entregarle El paquete Vivía este No lejos De la principal posada En casa De un pariente Lejano El archimandrita Sureñán Lo encontré En casa Era un muchacho Moreno Casi de mi misma edad De mediana estatura Y con bigotito Sus ojos Naturalmente Tristes A veces Brillaban Con ardiente Fulgor Era ligeramente Visco Del ojo derecho En aquella época Parecía muy frágil Y muy tímido Me hizo algunas preguntas Sobre sus padres Y cuando en el curso De la conversación Se enteró De que yo No había podido Hallar alojamiento Salió un instante Y casi enseguida Regresó Para ofrecerme Compartir su cuarto Acepté Claro está Y me di prisa En ir al furgón Para traer mis trastos Acababa de acomodar Una cama Con su ayuda Cuando Nos llamaron De casa Del padre Sureñán Para cenar El padre Me recibió Amistosamente Y me hizo Preguntas Sobre Alexandro Pol Después de cenar Fui con Pogosian A visitar La ciudad Y los santuarios Es menester Decir que Durante todo El peregrinaje Reina Mucha animación De noche En las calles De Echmerzin Todos los cafés Y los Achhanés Permanecen abiertos Esa noche Y los días siguientes Salimos juntos Pogosian Conocía Todos los rincones Y recovecos De la ciudad Y me llevaba A por doquier Íbamos a lugares Donde los peregrinos Comunes No tienen acceso Hasta encontrarnos En Kanzarán Donde se guardan Los tesoros De Echmerzin Y es muy difícil Ser admitido No tardamos En ser muy amigos Pogosian y yo Y poco a poco Lazos estrechos Se establecieron Entre nosotros En especial Cuando nuestras Conversaciones Nos revelaron Nuestro interés común Por las cuestiones Que me atormentaban Teníamos ambos Mucho material Que intercambiar Sobre este particular Y nuestros diálogos Se hicieron cada vez Más cordiales Y confiados Terminaba él Sus estudios En la academia De teología Y debía ser Ordenado sacerdote Dos años más tarde Pero su estado De ánimo No correspondía Mucho A esta perspectiva Por más religioso Por más religioso Que fuese Se mantenía siempre Muy crítico Hacia el medio Donde se hallaba Y se resistía A vivir en ese ambiente De sacerdotes Cuyo modo De existencia No podía Sino herir Profundamente Su ideal Cuando nos hicimos Más íntimos Me contó Muchas de las cosas Que ocurrían Entre bastidores De la vida De los sacerdotes De allá Y pensar Que al ordenarse Sacerdote Entraría en ese medio Le hacía sufrir Interiormente Y lo dejaba Asumido En un sentimiento De angustia Después de las fiestas Me quedé Tres semanas más En el Chmiatzin Viviendo con Pogosian En casa De la Archimandrita Sureñan Y tuve más de una vez Ocasión De retornar A los temas Que me apasionaban Sea con el mismo Archimandrita Sea con otros monjes Que él me hizo conocer En definitiva Mi estancia En el Chmiatzin No me trajo La respuesta Que yo había ido A buscar Y fue De suficiente duración Como para Convencerme De que no La encontraría Allá Así Me alejé Con un sentimiento Bastante amargo De desilusión Interior Pogosian Y yo Nos separamos Muy amigos Prometiéndonos Escribirnos Y participarnos Nuestras observaciones En el dominio Que nos interesaba A ambos Dos años más tarde Pogosian Desembarcó Un buen día En Bilisi Y se instaló En mi casa Había terminado Sus estudios En la academia Y luego Había ido A Kars Para pasar Algún tiempo Con sus padres No le faltaba Sino casarse Para que le confiaran Una parroquia Sus allegados Hasta le habían Encontrado Una novia Pero él Seguía En una gran Incertidumbre Y no sabía Qué hacer En esa época Yo trabajaba En el depósito De los ferrocarriles De Bilisi Como fogonero De locomotoras Salía de casa Muy temprano Por la mañana Y no regresaba Sino de noche Pogosian Se quedaba acostado Días enteros Y leía Todos los libros Que yo poseía De noche Íbamos juntos A los jardines De Mugtayd Y andando Por las alamedas Desiertas Hablábamos Sin parar Un día Que paseábamos Por Mugtayd Le propuse En broma Que viniera A trabajar Conmigo Y al día Siguiente Me sorprendió Verle insistir Para que lo ayudara A encontrar Un empleo En el depósito No traté De disuadirle Y le di Una nota Para uno De mis buenos Amigos El ingeniero Jaroslev Que enseguida Le entregó Una carta De recomendación Para el jefe Del depósito Lo emplearon Como ayudante Cerrajero Las cosas Siguieron así Hasta octubre Los problemas Abstractos Continuaban Apasionándonos Y Pogosian No pensaban Regresar A su casa Un día En casa De Jaroslev Conocí Al ingeniero Basiliev Que había llegado Hacia poco Al Cáucaso Para trazar Los planos De una vía Férrea Entre De De Lisi Y Carse Después De varios Encuentros Me propuso Venir a trabajar Con él En la construcción De la vía Como jefe De equipo E intérprete El salario Que me ofrecía Era muy tentador Casi El cuádruple De lo que había Ganado Hasta entonces Y como mi empleo Ya me aburría Y empezaba A obstaculizar Mis investigaciones La perspectiva De tener allá Mucho más tiempo libre Hizo que lo aceptase Propuse a Pogosian Acompañarme En calidad De lo que sea Pero él No aceptó Se interesaba Por su trabajo De cerrajero Y quería seguir Lo que había empezado Viajé tres meses Con el ingeniero Por los estrechos valles Que separan Vilisi De caraclis Y logré ganar Mucho dinero Ya que además De mis honorarios Oficiales Tenía varias fuentes De rentas No oficiales De carácter Más bien Reprensible Conociendo por adelantado Que ciudades Y aldeas Debían atravesar La línea férrea Mandaba secretamente Un emisario A las autoridades Locales Con el fin De hacerles saber Que podía Arreglarmelas Para que la línea Pasara por esos lugares En la mayoría De los casos Mi propuesta Era aceptada Y recibía Por la molestia A título Privado Recompensas Que consistían A veces En sumas Bastante importantes Al regresar A Tbilisi Me hallaba pues Dueño De un pequeño Capital Al que había Que agregar Lo que me quedaba De mi salario Anterior Como ya no tenía Deseo De buscar trabajo Resolví Resolví Consagrarme Al estudio De los fenómenos Que me interesaban Pogosian Mientras tanto Se hizo cerrajero Y halló Tiempo Para leer Gran cantidad De libros Nuevos Se interesaba Especialmente Por la antigua Literatura Armenia Y se había Procurado Muchas obras Con mis libreros Llegamos Pogosian Y yo A la conclusión Muy definida De que Había realmente Algo Cuyo conocimiento Poseían los hombres De antaño Pero que hoy Este conocimiento Estaba por completo Olvidado Habíamos perdido Toda esperanza De encontrar En la ciencia Exacta Contemporánea Y en general En los libros Y en los hombres Contemporáneos La menor señal Que pudiera Guiarnos Hacia ese Conocimiento Y prestábamos Toda nuestra Atención A la literatura Antigua Al tener La suerte De hallar Todo un lote De antiguos libros Armenios Nuestro interés Se concentró Sobre ellos Y decidimos Ir a Alexandropol Para buscar Un lugar Aislado Donde pudiéramos Consagrarnos Por entero A su estudio Una vez En Alexandropol Elegimos Con esa intención Las ruinas Solitarias De la antigua Capital de Armenia Ani Situada A 50 Kilómetros De la ciudad Construimos Construimos Una choza En las mismas ruinas Y allí Vivimos Yendo A abastecernos Con los pastores O en las aldeas Vecinas Ani Era la capital De los reyes De Armenia De la dinastía De los Bagratides En el año 962 Y fue conquistada En 1046 Por el emperador De Bizancio Ya tenía En esa época El nombre De Ciudad De las mil Iglesias Luego Los Seldiukides Se apoderaron De ella De 1125 A 1209 Cayó Cinco veces En manos De los georgianos Antes de ser tomada En 1239 Por los mongoles En 1313 La destruyó Completamente Un terremoto En las ruinas Se encuentran Entre otras cosas Los restos De la iglesia De los patriarcas Terminada En 1010 De dos iglesias Del siglo XI Como también De una iglesia Terminada Hacia 1215 Llegado a este punto De mi obra No puedo pasar En silencio Un hecho Que quizá No esté Desprovisto De interés Para algunos lectores Los antecedentes Históricos Que acabo de referir Respecto De Ani La antigua Capital de Armenia Son los primeros Y espero Los últimos Que tomo un préstamo Al saber Oficialmente Admitido Sobre la tierra Dicho En otra forma Esta es la primera vez Desde el comienzo De mi actividad Literaria Que recurro Al diccionario Enciclopédico Acerca de la ciudad De Ani Existe aún hoy Una leyenda Muy interesante Que explica Por qué Después de haberse Llamado Por mucho tiempo La ciudad De las mil iglesias Recibió luego El nombre De la ciudad De las mil Y una iglesias Esta leyenda Es la siguiente Un día La mujer De un pastor Se quejó A su marido De la atmósfera Escandalosa Que reinaban Las iglesias En ningún lugar Se puede rezar Tranquilamente Decía ella Dondequiera que vaya Las iglesias Están llenas Y ruidosas Como las colmenas Conmovido Por la justa Indignación De su mujer El pastor Se puso A construir Una iglesia Especialmente Para ella En tiempos Antiguos La palabra Pastor No tenía El mismo Significado Que hoy día Los pastores De antaño Eran dueños De los rebaños Que llevaban A pastar Algunos Hasta poseían Muchos rebaños Y tenían fama De ser Los hombres Más ricos De la comarca Después De haber construido Su iglesia El pastor La llamó La iglesia De la piadosa Mujer del pastor Y desde entonces Annie Se llamó La ciudad De las mil Y una iglesias Otros datos Históricos Afirman Que mucho tiempo Antes Que el pastor Construyera Su iglesia Ya había Más de mil En la ciudad Pero parece Que recientes Excavaciones Pusieron a descubierto Una piedra Que confirma La leyenda Del pastor Y su piadosa Mujer Viviendo Viviendo En las ruinas De Annie Y pasando Nuestros días En lecturas Y estudios A veces Emprendíamos Excavaciones Para descansar Y con la esperanza De descubrir algo En las ruinas De esta ciudad Hay muchos Subterráneos Un día Que Cavábamos En uno De esos Subterráneos Pogosian Y yo Vimos un lugar Donde el suelo No tenía La misma Consistencia Cavando más Descubrimos Un nuevo pasaje Más estrecho Obstruido Por piedras Una vez Abierta La entrada Se ofreció A nuestros ojos Una pequeña sala Con las bóvedas Hundidas Por el tiempo Todo indicaba Que se trataba De la celda De un monje No quedaba nada En dicha celda Salvo Algunos trozos De cerámica Y pedazos De madera podrida Sin duda Procedentes De antiguos Muebles Pero en un rincón En forma de nicho Yacían amontonados Y mezclados Numerosos Pergaminos Algunos Se convertían En polvo Al tocarlos Otros Estaban más o menos Conservados Con el mayor cuidado Llevamos estos rollos A nuestra cabaña Y nos entregamos A la tarea De descifrarlos Tenían inscripciones Mitad en armenio Y mitad en un idioma Desconocido Yo conocía muy bien El armenio Pogosian También Desde luego Pero no pudimos Comprender Nada de los plasmado En aquellos manuscritos Ya que estaban Redactados En armenio Antiguo Casi Sin relación Alguna Con el idioma Actual Nuestro hallazgo Nos pareció De tal interés Que abandonando Todo lo demás Salimos el mismo día Para Alexandropol Donde pasamos Muchos días Y noches Intentando Descifrar Aunque solo Fuese Algunas palabras Para terminar Después de haber Trabajado mucho Y haber consultado A numerosos Expertos Llegamos a la conclusión De que aquellos Pergaminos Eran sencillamente Cartas Dirigidas Por un monje A otro monje Un tal Padre Harem Nos llamó La atención Una carta En la que El primer monje Aludía A informaciones Que había recibido Acerca de algunos Misterios Este manuscrito Era precisamente Uno de los Que más Había sufrido Por la acción Del tiempo Y tuvimos que Adivinar Palabras enteras Sin embargo Logramos Reconstruirlo Íntegramente Lo que más Nos interesó En esta carta No fue el principio Sino el fin Empezaba Con largos Cumplidos Después Describía Los hechos Cotidianos De la vida De un monasterio Donde al parecer El destinatario Había vivido Antes Al final De la carta Un pasaje Nos llamó Particularmente La atención Decía Nuestro Nuestro Venerable Padre Telvent Logró conocer Finalmente La verdad Sobre la Cofradía De los Sarmun Su Ernos Existió Efectivamente Cerca de la ciudad De Siranush Nota del autor Ernos Ernos Designa Una especie De corporación Fin de la nota Poco después Del éxodo Emigraron a su vez Hace más o menos 50 años Para establecerse En el valle De Idzrumin A tres días De camino De Nipsi Pasaba luego A otros temas Lo que más nos interesó Fue la palabra Sarmun Palabra Que ya habíamos hallado Varias veces En el libro Mercabat Es el nombre De una célebre Escuela esotérica La que según La tradición Fue fundada En Babilonia 2500 años Antes del Nacimiento De Cristo Y cuyas Huellas Se encuentran En Mesopotamia Hacia el siglo 6 o 7 Después de Cristo Pero Desde ese entonces Nunca Se halló En ningún lugar La menor Información Sobre su existencia Antaño Se atribuía A esta escuela La posesión De un saber Muy elevado Que contenía La clave De numerosos Misterios ocultos Cuántas veces Habíamos hablado De esa escuela Pogosian y yo Y soñado Conocer sobre ella Algo auténtico Y de repente Leemos su nombre En ese pergamino Estábamos Trastornados Pero salvo el nombre No pudimos sacar Nada en limpio De la carta No sabíamos Nada nuevo Ni cuando Ni cómo Había aparecido Esta escuela Ni dónde Se había establecido Ni siquiera Se existía aún Después de varios días De laboriosas Investigaciones Los únicos datos Que pudimos reunir Fueron los siguientes Hacia el siglo VI O VII Los descendientes De los asirios Los aizores Fueron expulsados De Mesopotamia A Persia Por los bizantinos Este suceso Este suceso Según toda verosimilitud Tuvo lugar En la época En que estas cartas Fueron escritas Luego pudimos verificar Que la ciudad De Nipsey Mencionada En el manuscrito Era la actual ciudad De Mosul Antigua capital De la comarca De Nievia Y que aún En la actualidad La población De la región Circundante Estaba compuesta En su mayor parte Por aizores Concluimos entonces Que la carta Aludía quizá A ese pueblo Si era cierto Que esa escuela Había existido Luego emigrado No podía ser Sino aizoriana Y si aún existía Debía de hallarse Entre los aizores Si se tenía en cuenta La indicación De tres días De marcha Desde Mosul Debía de hallarse En algún lugar Entre Urmia Y el Kurdistán Y tal vez No fuera tan difícil Encontrar El emplazamiento Resolvimos pues Ir allá A toda costa Buscar Donde estaba situada La escuela Y luego Hacernos admitir En ella Los aizores Son los descendientes De los asirios Hoy Están dispersos Por el mundo Algunos grupos Se hallan En Transcaucasia En el noroeste De Persia En Turquía oriental Y en general Por toda Asia menor Se calcula Su número total En casi tres millones Pertenecen En su mayoría Al culto Nestoriano Y no reconocen La divinidad De Cristo Pero hay también Jacobitas Maronitas Católicos Gregorianos Y otros Hasta ahí Entre ellos Yesidas Yesidas Adoradores Aunque pertenezcan Aunque pertenezcan A cultos diferentes Casi todos los grupos Están sometidos A un patriarca único El de las indias orientales Por lo general Por lo general Los aizores Viven en aldeas Gobernadas por sacerdotes La unión De varias aldeas Forma un distrito O clan Gobernado Por un príncipe O como ellos Lo llaman Un melic Todos los melics Dependen Del patriarca Cuyos cargos Hereditarios Se transmiten De tío A sobrino Y empiezan Según dicen Con Simón Hermano Del señor Los aizores Sufrieron mucho Durante la última guerra En cuyo curso Se convirtieron En juguetes En las manos De Rusia E Inglaterra Hasta tal punto Que la mitad Pereció víctima De la venganza De los kurdos Y los persas En cuanto a los demás Si sobrevivieron Fue gracias A un diplomático Americano El doctor X Y a su esposa Los aizores Especialmente Los aizores De América Y son numerosos Deberían Pienso yo Si el doctor X Vive todavía Mantener Permanentemente Delante de su puerta Una guardia De honor Aizoriana Y si murió Erigirle Un monumento En su patria El mismo año En que decidimos Iniciar nuestra campaña Un fuerte Movimiento Nacionalista Se desarrolló Entre los armenios Tenían todos En los labios Los nombres De los héroes Que luchaban Por la libertad Y en especial El del joven Andronikov Que después Llegó a ser Un héroe nacional Por doquier Por doquier Entre los armenios Los de Turquía Y los de Persia Como también Los de Rusia Se formaban Partidos Y comités Iniciaban Tentativas De unión Mientras A menudo Estallaban Entre ellos Sordidas Me dijo Me dijo Que la víspera Había sabido Por una conversación Que tuvo Con el sacerdote Zeta Que el comité Armenio Buscaba entre Los miembros Del partido A varios voluntarios Para una misión Especial En Munch Al regresar A casa Prosiguió Pugosian Tuve de repente Una idea Podríamos Aprovechar Esta oportunidad Para llegar A nuestra meta Quiero decir Para encontrar Las huellas De la cofradía Sarmung Me levanté Al Alba Para discutirlo Contigo Pero no te hallé En casa Y corrí Para alcanzarte Lo interrumpí Y le hice notar Que primero Nosotros No pertenecíamos A ningún partido Y que segundo No me dejó seguir Y me dijo Que ya lo tenía Todo pensado Y sabía Cómo arreglarlo Pero que antes De emprender Cualquier cosa Necesitaba saber Si yo consentía En una combinación De ese tipo Le contesté Que quería A toda costa Llegar al valle Que antaño Se llamaba Yzrumin Y estaba pronto Para ir De cualquier manera Sea cabalgando Sobre el lomo Del diablo O bien Del brazo Del cura Blakov Pogosian Sabía que Blakov Era el hombre A quien más Aborrecía En el mundo Y que su presencia De tanto afán De tanto afán Fue que unos días Después Provistos De una importante Suma de monedas Rusas Turcas Y persas Y de numerosas Cartas de recomendación Para personas Que vivían En diversos lugares De nuestro itinerario Dejábamos Alexandro Pol En dirección A Kikisman Al cabo De dos semanas Llegamos A las orillas De Arax Que forma La frontera natural Entre Rusia Y Turquía Y con la ayuda De kurdos Desconocidos Que habían acudido A nuestro encuentro Atravesamos El río Nos parecía Haber superado Lo más difícil Y esperábamos Que en adelante La suerte Nos sonriera Y que todo Anduviera a pedir De boca Gran parte Del tiempo Andábamos a pie Deteniéndonos En casa De unos pastores O de campesinos Que nos habían Recomendado En las localidades Por las que Ya habíamos pasado O en casa De personas Para quienes Teníamos cartas De Alexandro Pol Es preciso Reconocer Que además De habernos Comprometido En esta obligación Y de esforzarnos Por cumplirla En la medida De lo posible No perdíamos De vista La meta real De nuestro viaje Cuyo itinerario No siempre Coincidía Con los lugares Donde nos habían Encargado Una misión En estos casos No vacilábamos En descartarla Y a decir verdad No sentíamos Por eso Remordimiento De conciencia Cuando llegamos Más allá De la frontera Rusa Decidimos Cruzar El desfiladero Del monte Agridaj Era el camino Más difícil Pero así Tendríamos Más probabilidades De evitar Las bandas De kurdos Muy numerosas En aquel tiempo O los Destacamentos Turcos Que perseguían A las bandas Armenias Después de cruzar El desfiladero Oblicuamos A la izquierda En dirección A Van Dejando A nuestra derecha Las fuentes De los dos Grandes ríos El Tigris Y el Éufrates En el curso De nuestro viaje Nos ocurrieron Miles de aventuras Que no describiré Sin embargo Hay una Que no podría Pasar en silencio Aunque haya ocurrido Hace mucho tiempo No puedo recordarla Sin reír Al volver A hallar Mis impresiones De entonces En las que Se mezclaban El temor Instintivo Y el presentimiento De una desgracia Inminente Desde ese incidente Muy a menudo Caí en las más Críticas Situaciones Por ejemplo Me vi Más de una vez Rodeado Por decenas De personas Cuyas intenciones Hostiles No dejaban Lugar a dudas Tuve que cruzar El camino De un tigre Del Turkestán Fui muchas veces La mira De un fusil Pero nunca más Experimenté El mismo sentimiento Que aquella vez Por cómico Que pueda parecer Al fin y al cabo Pogosian y yo Andábamos tranquilamente Pogosian Tarareaba Una marcha Cuyo compás Marcaba con su bastón De repente Saliendo No se sabe De donde Apareció un perro Luego otro Un tercero Un cuarto Y hasta quince Perros de pastores Y todos Nos ladraban Pogosian Cometió la imprudencia De arrojarles Una piedra Y todos Se abalanzaron Hacia nosotros Eran perros De pastores Kurdos Muy malos Un momento más Si nos hubieran Despedazado Si no hubiera Arrastrado Instintivamente De repente a Pogosian Mientras 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 Permanecíamos Sentados Los perros También seguían Sentados Tranquila Y apaciblemente Hasta comían Con mucho placer El pan Que habíamos sacado De nuestras bolsas De provisiones Y que les Arrojábamos Algunos Algunos Hasta movían La cola En señal De agradecimiento Pero apenas Hacíamos El gesto De levantarnos Tranquilizados Por su buen Talante Caramba Ni que hablar Se levantaban Inmediatamente Y mostraban Los colmillos Prontos Para balanzarse Nos veíamos Forzados A sentarnos Otra vez A nuestro Segundo intento La agresividad De los animales Llegó a tal punto Que no nos arriesgamos Una tercera vez Permanecimos En esa situación Cerca de tres horas Y Dios sabe Cuánto tiempo Hubiera durado Si por suerte Una niñita Kurda Que recogía A Kisiak En el campo No hubiese aparecido A lo lejos Con su asno Con toda clase De señales Logramos por fin Atraer su atención Se acercó Y viendo De qué se trataba Fue a buscar A los pastores A quienes Pertenecían Los perros Y que se encontraban No lejos de allí Detrás De un pequeño cerro Los pastores Acudieron Y llamaron A los perros Pero sólo Cuando estuvieron Muy lejos Decidimos levantarnos Los canallas Mientras se alejaban Se volvían Constantemente Para vigilarnos Nos habíamos Mostrado Muy ingenuos Al estimar Que después De haber cruzado El río Arax Habríamos terminado Con las peores Pruebas En realidad No hacían Sino empezar La mayor dificultad Estribaba En que después De haber Atravesado Ese río Frontera Y cruzado El desfiladero Del monte Agridaj Ya no podíamos Hacernos Pasar por Aizores Como lo habíamos Hecho hasta Entonces Por la buena Razón De que en el momento De nuestro Encuentro Con los perros Ya estábamos En un territorio Poblado Por verdaderos Aizores Hacerse pasar Por armenios En esas regiones Donde entonces Eran perseguidos Por todos Los demás pueblos Era por supuesto Imposible No menos peligroso Era querer pasar Por turcos O persas No cabe duda De que hubiera sido Preferible Presentarse como Rusos O judíos Pero ni mi tipo Ni el de Pogosian Lo permitía Había que mostrarse Particularmente Prudente En ese tiempo Si quería uno Disimular su Verdadera nacionalidad El que era Desenmascarado Corría Los más graves Peligros Porque no eran Muy delicados En escoger Los medios Para librarse De los extranjeros Indeseables Por ejemplo Habíamos oído Decir De Fuente Segura Que unos Aizores Habían Desollado Vivos Recientemente A varios Ingleses Que intentaron Copiar Algunas Inscripciones Después de haber Deliberado Largamente Resolvimos Disfrazarnos De Tártaros Del Cáucaso Transformamos Nuestros vestidos Como mejor Pudimos Y seguimos Nuestro viaje Finalmente Dos meses Después De haber Cruzado El Arax Llegamos A la ciudad De Zeta Desde allí Debíamos Internarnos En un desfiladero En dirección A Siria Y antes De llegar A la célebre Cascada De Ka Bifurcar Hacia el Kurdistán En cuyo Camino Debía hallarse Según Nuestro Parecer El lugar Que era El primer Objetivo De nuestro Viaje Ya nos Habíamos Adaptado De manera Satisfactoria A las condiciones Circundantes Y nuestro Viaje Proseguía Sin estorbos Cuando Un incidente Imprevisto Trastornó Todos Nuestros Planes Y Proyectos Un día Sentados Al borde Del camino Comíamos Nuestro pan Y el Tarej Que habíamos Traído Nota El Tarej Es un Pescado Seco Muy Apreciado En esos Parajes Y que Solo Se pesca En el Lago Van Fin De la Nota De pronto Pogocian Se levanta Dando un Grito Y veo Una enorme Falangia Amarilla Que huye Bajo Sus Pies Nota Especie De Tarántula Fin De la Nota Comprendí Inmediatamente La razón De su Grito Di un Salto Maté La Falangia Y me Precipité Hacia Pogocian Lo había Mordido En la Pantorrilla Sabía Que la Mordedura De ese Animal Venenoso Es a Menudo Mortal Rasgué Enseguida Su Ropa Para Chupar La Herida Pero Al ver Que la Mordedura Estaba En la Parte Tierna De la Pierna Y Sabiendo Que si se Chupa Una Llaga Con la Más Leve Grieta En la Boca Se Expone Uno A un Envenenamiento De la Sangre Elegí Y Elegio Agarré Y Cachillo Corté Un pedazo De la Parte Gorda De la Pantorrilla De Mi Compañero Pero Con la Prisa Corté Un Poco Más De Lo Debido Después De alejar Así Todo El Peligro De Envenenamiento Mortal Me Sentí Más Tranquilo Y Me Puse A Lavar La Herida Y A Vendarla Lo Mejor Que Pude La Herida Era Profunda Pogosian Había Perdido Mucha Sangre Y Eran De Temer Complicaciones Claro Está Que Por El Momento No Se Podía Seguir Andando ¿Qué Hacer? Teníamos Que Hallar Inmediatamente Una Solución Después De Discutirlo Resolvimos Pasar La Noche En El Mismo Lugar Y Al Día Siguiente Por La Mañana Buscar Un Medio Para Llegar A La Ciudad De Ene A Unos 50 Kilómetros De Allí Donde Nos Habían Encargado Entregar Una Carta A Un Sacerdote Armenio Lo Cual Descuidamos Hacer Porque Esa Ciudad Se Hallaba Fuera Del Itinerario Que Nos Habíamos Trazado Antes Del Incidente Al Día Siguiente Con La Ayuda De Un Viejo Curdo Muy Afable Que Pasaba Por Allí Alquilé En Una Aldehuela Vecina Una Especie De Carreta Tirada Por Dos Bueyes Que Servía Para Transportar El Abono Acosté A Pogosian En La Carreta Y Partimos En Dirección A N Tardamos Cerca De 48 Horas En Recorrer Esa Corta Distancia Deteniéndonos Cada Cuatro Horas Para Alimentar A Los Bueyes Una Vez En La Ciudad De N Fuimos Directamente A la Casa Del Sacerdote Armenio Para Quien Además De La Carta Llevábamos Una Recomendación Nos Recibió Muy Amablemente Al Saber Lo Que Le Había Ocurrido A Pogosian Inmediatamente Le Ofreció Albergue En Su Casa Y La Fiebre De Pogosian Había Subido En El Camino Y A Pesar De Que Desapareció Al Cabo De Tres Días La Llaga Se Hizo Purulenta Y Exigía Muchos Cuidados Tuvimos Que Aceptar Casi Por Un Mes La Hospitalidad Del Sacerdote Poco A Poco Gracias A Esa Larga Estancia Bajo Su Techo Y A Las Frecuentes Conversaciones Que Asuntos Se Establecieron Entre El Sacerdote Y Yo Relaciones Más Estrechas Un Día Me Habló Incidentalmente De Un Objeto Que Poseía Y Me Contó Su Historia Se Trataba De Un Antiguo Pregamino Sobre El Cual Habían Trazado Una Especie De Mapa El Objeto Pertenecía A Su Familia Desde Hacía Mucho Tiempo Lo Había Recibido En Herencia De Sacerdote Recibí La Visita De Un Hombre Que Me Era Absolutamente Desconocido Y Que Me Pidió Que Le Enseñara El Mapa De Cómo Pudo Enterarse De Que Tenía El Mapa En Mi Poder No Tengo La Menor Idea Eso Me Apenas Apenas Vio Me Pidió Que Se Lo Vendiera Y Me Ofreció 200 Libras Por El Mapa Por Cierto Que Era Una Suma Grande Pero No Necesitaba Dinero Y No Quería Separarme De Un Objeto Familiar Al Que Tenía Apego Como Recuerdo Me Negué A Vendérselo El Extranjero Como Lo Supe Se Hospedaba En Casa De Nuestro Bay Al Al día Siguiente Un Servidor Del Bay Vino De Parte Del Viajero A Proponerme De Nuevo La Compra Del Pergamino Pero Esta Vez Por 500 Libras Debo Decir Que Después De Que El Extranjero Salió De Mi Casa Muchas Cosas Me Parecieron Sospechosas El Hecho De Que Según Todas Las Apariencias Ese Hombre Había Venido De Lejos Especialmente Por Ese Pergamino El Medio Misterioso Por El Cual Supo Que Ese Mapa Estaba En Mi Poder Y Para Concluir El Enorme Interés Que Había Demostrado Al Mirarlo Todo Esto Era Una Prueba Evidente De Que Se Trataba De Un Objeto De Mucho Valor Y Cuando Me Ofreció La Suma De 500 Libras Pese A Que La Proposición Me Tentaba Tuve Miedo De Ser Muy Prudente Y Me Negué Otra Vez Esa Misma Noche El Desconocido Volvió De Nuevo A Casa Acompañado Por El Bey En Persona Reiteró Su Oferta De 500 Libras Por El Pergamino Y Yo Me Negué Netamente A Venderlo Por Ningún Precio Pero Como Había Venido Esta Vez Con Nuestro Bey Invité A Ambos Entrar En Casa Cuando Tomamos De Varias Cosas En El Curso De La Conversación Supe Que Mi Huesped Era Un Príncipe Ruso Me Dijo Que Se Interesaba Mucho Por Las Antigüedades Que El Mapa Se Ajustaba Perfectamente A Sus Colecciones Y Que Como Aficionado Quería Comprarlo Estimaba Que Había Ofrecido Una Suma Muy Superior A Su Valor Juzgaba Inconcebible Dar Más Por Él Y Lamentaba Mucho Mi Negativa Vendérselo El Bey Que Nos Escuchaba Atentamente Se Interesó Por El Pergamino Y Manifestó El Deseo De Verlo Cuando Lo Traje Y Ambos Lo Examinaron Se Sorprendió Muy Sinceramente De Que Un Objeto De Ese Género Pudiese Valer Tan Caro De Repente El Príncipe Me Preguntó En Qué Condiciones Le Permitiría Hacer Una Copia De Mi Pergamino Vacilé No Sabiendo Qué Contestarle A Decir Verdad Temía Haber Perdido Un Buen Comprador Me Propuso Entonces Doscientas Libras Para Que Le Permitiera Hacer Una Copia Del Pergamino Sentía Escrúpulos De Seguir Regateando Porque Según Mi Parecer El Príncipe Me Daba Esa Suma Por Nada Comprenda Usted Recibía Una Suma De Doscientas Libras Por El Simple Permiso De Sacar Una Copia Del Pergamino Sin Reflexionar Más Accedí Al Pedido Del Príncipe Diciéndome Que Al Fin Y Al Cabo El Pergamino Quedaría En Mi Poder Y Que Siempre Podría Venderlo Si Lo Deseara Al Día Siguiente Por La Mañana El Príncipe Vino A Mi Casa Agua El Yeso Que Había Traído Y Recubrió Con El Mapa Después De Haberlo Aceitado Cuidadosamente Al Cabo De Algunos Minutos Quitó El Yeso Lo Envolvió En Un Pedazo De Viejo Shed Shil Que Le Di Me Entregó Doscientas Libras Y Partió Así Dios Mandó Doscientas Libras Por Nada Y Todavía Tengo El Pergamino El Relato Del Sacerdote Me Pero No Lo Dejé Tras Lucir Y Le Pedí Como Por Simple Curiosidad Que Me Mostrara Ese Objeto Por El Cual Le Habían Ofrecido Tanto Dinero El Sacerdote Rebuscó Un Cofre Y Sacó Un Rollo De Pergamino Cuando Lo Desenrolló No Pude Descifrarlo Enseguida Pero Al Mirarlo De Cerca Dios Mío Qué Emoción Nunca Olvidaré Ese Momento Un Fuerte Temblor Se Apoderó De Mí Que Aumentaba Aún Más Por El Hecho De Que Me Esforzaba Interiormente En Dominarlo Lo Que Tenía Ante Los Ojos No Era Precisamente Lo Que Había Ocupado Tanto Mi Mente Y Desde Hacía Muchos Meses No Me Dejaba Dormir Era El Mapa De Lo Que Llaman El Egipto Antes De Las Arenas Esforzándome A duras Penas Por Guardar Un Aire Indiferente Hablé De Otras Cosas El Sacerdote Enrolló El Pregamino Y Lo Puso En El Cofre No Era Yo Un Príncipe Ruso Para Pagar Doscientas Libras Por Un Simple Derecho De Copia Y Sin Embargo Ese Mapa Me Era Más Necesario Que A Él Así Decidí En Ese Mismo Momento Que Debía Conseguir Una Copia A Toda Costa Y Me Puse A Reflexionar En El Medio De Obtenerla En Aquel Tiempo Pogosian Se Sentía Lo Suficientemente Bien Como Para Que Lo Llevaran A La Terraza Donde Pasaba Largas Horas Sentado Al Sol Le Pedí Que Me Hicera Saber Cuando Salía El Sacerdote Para Ocuparse De Sus Asuntos Y El Día Siguiente A Una Señal Suya Me Introduje Furtivamente En El Cuarto A Fin De Probar Una Llave Que Pudiera Abrir El Cofre La Primera Vez No Logré Descubrir Todos Los Detalles De La Cerradura Y Solo La Tercera Vez Después De Limar Bien La Llave Conseguí Ajustarla Una Noche Ante La Víspera De Nuestra Salida Aproveché La Estación Donde Pasamos Toda La Noche Pogosian Y Yo Calcando Minuciosamente El Mapa Sobre El Cual Habíamos Aplicado Un Papel Aceitado Al Día Siguiente Puse El Pregamino En Su Sitio A Partir Del Momento En Que Llevé Sobre Mí Cocido En Forma Invisible En El Forro De Mi Traje Ese Misterioso Tesoro Tan Lleno De Promesas Todos Mis Intereses Y Proyectos Anteriores Se Disiparon Si Cabe Decirlo Sentía Crecer En Mí El Imperioso Deseo De Ir Lo Más Pronto Posible A Los Lugares Donde Ese Tesoro Me Permitiría Apaciguar Por Fin Esa Necesidad De Saber Lo Que Desde Hacía Dos O Tres Años Me Roía Interiormente Sin Dejarme Ningún Descanso Después De Acción Imperdonable Hacia El Sacerdote Armenio Que Se Había Mostrado Tan Hospitalario Hablé Con Mi Compañero Pogosian Todavía Mal Restablecido Y Lo Convencí De No Escatimar Sus Escasos Recursos Financieros Y Comprar Dos De Esos Buenos Caballos De Silla Del País Que Habíamos Visto Durante Nuestra Estancia Por Ejemplo Esos Pequeños Trotadores Cuya Hambladura Nos Entusiasmaba Tanto Para Dirigirnos Lo Más Pronto Posible A Siria Y En Verdad Esos Caballos Tienen Un Andar Tal Que Pueden Llevarlo A Uno A La Velocidad De Vuelo De Un Gran Pájaro Con Un Vaso Lleno De Agua En La Mano Sin Derramar Una Sola Gota No Hablaré Aquí De Todas Las Peripecias De Nuestro Viaje Ni De Imprevistas Que Nos Obligaron Muchas Veces A Cambiar De Itinerario Diré Solo Que Al Cabo De Cuatro Meses Día Tras Día Después De Habernos Despedido Del Generoso Y Hospitalario Sacerdote Armenio Llegamos A La Ciudad De Esminia Donde La Misma Noche De Nuestro Arribo Nos Vimos Arrastrados En Una Ventura Que Debía Dar Al Destino De Pogocian Un Rumbo Definitivo Esa Noche Estábamos Sentados En Un Pequeño Restaurante Griego De La Ciudad Para Distraernos Un Poco Después De Nuestros Intensos Esfuerzos Y De Las Emociones Por Las Que Habíamos Pasado Bebíamos Tranquilamente Su Tuzico Picando Aquí Y Allá Según La Costumbre En Muchos Platitos Repletos De Variados Fiambres Desde La Caballa Seca Hasta Los Garbanzos Salados Aún Había En El Restaurante Varios Grupos De Comensales En Su Mayoría Marineros Extranjeros Cuyo Barco Hacía Escala En Ese Puerto Estos Marineros Hacían Mucha Bulla Era Evidente Que Ya Habían Visitado Más De Una Taberna Y Que Estaban Más Llenos Que Bota De Fiesta Como Se Suele Decir Entre Los Comensales De Diversas Nacionalidades Sentados En Mesas Separadas De Pronto Estallaban Reyertas Que Al Comienzo Se Limitaban A Un Intercambio De Ruidosos Apóstrofes En Una Jerga Especial Compuesta De Griego De Turco O De Italiano Y Nada Dejaba Prever Lo Que Sucedió No Sé Cómo Se Encendió La Mecha Pero De Repente Un Grupo De Marineros Se Se Levantó Como Un Solo Bloque Y Se Abalanzó Con Gritos Y Gestos Amenazantes Hacia Algunos Marineros Sentados No Lejos De Nosotros Estos A su vez Se Levantaron Y En Un Abrir Y Cerrar De Ojos La Batalla Estaba En Su Apogeo Pogosien Y Yo Algo Excitados Por Los Vapores Del Dusico Corrimos En Ayuda Del Pequeño Grupo De Marineros No Teníamos La Menor Idea De Que Se Trataba Ni De Quién Tenía La Razón Ni Quién La Culpa Cuando Los Demás Parroquianos Del Restaurante Y La Patrulla Militar Que Pasaba Por Allí Nos Separaron Nos dimos Cuenta De Que Ni Un Solo Combatiente Había Salido Ileso Uno Tenía La Nariz Rota El Otro Escupía Sangre Y Así Sucesivamente Pogocian Entre Dos Palabrotas En Armenio Gemía Jadeaba Y Se Quejaba De Un Intolerable Dolor Bajo La Quinta Costilla Calmada La Borrasca Como Dirían Los Marineros Pogocian Y Yo Hallando Que Ya Bastaba Para Esa Noche Y Que Nos Habíamos Divertido Lo Suficiente Con Gente Que Ni Siquiera Nos Había Pedido Nuestros Nombres Regresamos A Casa Como Pudimos Y Nos Acostamos No Se Puede Decir Que Charlamos Mucho En El Camino De Regreso Yo Guiñaba El Ojo Sin Querer Y Pogocian Refunfuneaba Y Se Injuriaba Por Haberse Mezclado En Un Asunto Que No Le Concernía A La Mañana Siguiente Durante El Desayuno Después De Múltiples Comentarios Sobre Nuestro Estado Físico Y La Manera Estúpida De Divertirnos La Víspera Decidimos No Postergar El Viaje Que Habíamos Planeado A Egipto Pensando Que Una Larga Permanencia En El Barco Y El Aire Puro Del Mar Curarían Sin Dejar Huellas Todas Nuestras Heridas De Guerra Por Lo Tanto Fuimos Inmediatamente Al Puerto Para Tratar De Encontrar Un Barco Al 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 Nuestro Bolsillo Que Zarpara Hacia Alejandría Levar Anclas Con Destino Alejandría Y Fuimos Rápidamente Al Despacho De La Compañía De Navegación A La Que Pertenecía El Buque Para Pedir Todas Las Informaciones Necesarias Ya Estábamos Frente A La Puerta De La Oficina Cuando Un Marinero Corrió Hacia Nosotros Muy Agitado Y Farfuleando En Un Turco Entrecortado Empezó A Estrecharme La Mano Y La De Pogosian Al Comienzo No Comprendimos Nada Luego Pusimos En Claro Que Era Uno De Los Marineros Ingleses A Quienes Habíamos Ayudado La Noche Anterior Después De Hacernos Seña De Esperarlo Se Alejó Rápidamente Y Regresó Al Cabo De Unos Minutos Acompañado Por Tres De Sus Compañeros Uno De Ellos Como Después Lo Supimos Era Oficial Nos A A E Insistieron En Invitarnos A Tomar Unos Tragos De Dusico En Un Restaurante Griego Cercano Después De Tres Copitas De Ese Milagroso Dusico Digno Descendiente Del Divino Mastic De Los Antiguos Griegos Nuestra Conversación Se Hizo Más Ruidosa Y Más Libre Gracias A La Facultad Que Habíamos Heredado De Hacernos Entender Por La Mímica Griega Y Los Gestos Romanos Y También Con La Ayuda De Palabras Sacadas De Los Idiomas De Todos Los Puertos Del Mundo Cuando Supieron Nuestra Intención De Ir Alejandría La Acción Bien Hechora Del Digno Descendiente De Este Invento De Los Antiguos Griegos No Tardó En Manifestarse En Todo Su Esplendor Los Marineros Como Si Hubieran Olvidado Nuestra Existencia Empezaron Y De Repente Dos De Ellos Tomando De Un Trago Su Copita Salieron Precipitadamente Mientras Los Otros Dos Se Empeñaban A Cual Mejor Con Tonos De Benevolente Enternecimiento En Tranquilizarnos Y Convencernos De Algo Poco A Poco Adivinamos De Que Se Trataba Y La Continuación Nos Probó Que Estábamos Acertados Los Dos Compañeros Que Acababan De Ausentarse Habían Ido A Ocuparse De Los Trámites Para Que Pudiéramos Embarcarnos En Su Arco Este Zarpaba Al Día Siguiente Para Dirigirse Al Pireo De Allí A Sicilia Después De Sicilia A Alejandría Donde Haría Escara Dos Semanas Antes De Aparejar Para Bombay Los Marineros Tardaron Mucho Mientras Los Esperábamos Rendimos Los Honores Debidos Al Prestigioso Descendiente Del Mastic Acompañándolo Con Un Sin Fin De Juramentos Sacados De Todas Las Lenguas Por A 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 Pogosian 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 Sin Duda Recordaba Su Quinta Costilla Perdió De Golpe La Paciencia Y Se Puso A Gritar Exigiendo Imperiosamente Que Regresáramos Enseguida A casa Además Me Aseguraba Con La Mayor Seriedad Que Yo Empezaba A Tener Otro Moretón Debajo Del Otro Ojo Creyendo Que Pogosian Aún No Estaba Completamente Restablecido De La Mordedura De La Falangia No Quise Contrariarlo Me Levanté Dócilmente Y Sin Entrar En Explicaciones Con Los Compañeros Que El Azar Nos Había Brindado Para Liquidar El Ducico Lo Seguí Asombrados Por Esta Inesperada Y Silenciosa Salida De Sus Defensores De La Víspera Los Marineros Se Levantaron A Su Vez Y Nos Acompañaron Teníamos Que Recorrer Gesticulaba Como Para Probar Algo A Alguien Aquel Silbaba Una Marcha Guerrera En Cuanto Llegó A Casa Pogosian Se Acostó Sin Desvestirse Por Lo Que Respecto A Mi Presté Mi Cama Al Mayor De Los Marineros Me Acosté En El Suelo Y Señalé Al Otro Un Sitio A Mi Lado En La Noche Fui Despertado Por Un Terrible Dolor De Entre Otras Cosas De Los Marineros Que Nos Habían Acompañado Pero Al Mirar Alrededor Del Cuarto Comprobé Que Se Habían Ido Volví A Dormirme Ya Entrada La Mañana Fui Despertado Por El Ruido De La Vajilla Que Movía Pogosian Al Preparar El Té Y Por Los Acentos De Cierta Plegaria Armenia Que Él Entonaba Todas las Mañanas Ese día en Hipogosian ni yo teníamos deseos de tomarte teníamos más bien necesidad de tomar algo ácido nos contentamos con agua fría y sin intercambiar una palabra nos volvimos a acostar nos sentíamos los dos muy deprimidos y muy miserables por añadidura tenía la impresión de que una decena de cosacos con sus caballos y armas habían pasado la noche dentro de mi boca aún estábamos en cama sumidos en el mismo estado y cada cual rumiaba silenciosamente sus pensamientos cuando la puerta se abrió con estrépito tres marineros ingleses irrumpieron en el cuarto uno solo pertenecía al grupito de la noche anterior a los otros dos los veíamos por primera vez trataron de explicarnos algo interrumpiéndose unos a otros a cada instante a fuerza de hacerles preguntas y de rompernos la cabeza comprendimos finalmente que querían que nos levantáramos nos vistiéramos a toda prisa y los acompañáramos al buque por cuanto habían obtenido de sus jefes permiso para llevarnos en calidad en calidad de empleados civiles de navegación mientras nos vestíamos los marineros seguían charlando alegremente como podíamos verlo por la expresión de sus caras y para gran sorpresa nuestra se levantaron los tres de un salto y empezaron a prepararnos las maletas en el tiempo en que tardamos en vestirnos llamar al ustabash del paradero de caravanas y pagar nuestra cuenta todas nuestras cosas ya estaban cuidadosamente empaquetadas los marineros se las repartieron y nos hicieron seña de seguirnos bajamos a la calle y nos dirigimos al puerto en el muelle nos esperaba un bote con dos marineros remaron durante media hora al son de interminables canciones inglesas y abordamos un buque de guerra bastante grande visiblemente nos esperaban ya que apenas estuvimos en el puente varios marineros se apoderaron de nuestro equipaje y nos condujeron a un pequeño camarote situado en la cala cerca de las cocinas que con toda evidencia había sido preparado para nosotros después de habernos instalado mal que bien en ese rincón un tanto asfixiante pero que a nosotros nos parecía muy cómodo seguimos al puente superior a uno de los marineros en cuya defensa habíamos salido en el restaurante nos sentamos sobre rollos de cuerdas y poco después toda la tripulación simples marineros u oficiales subalternos hizo un círculo a nuestro alrededor todos esos hombres sin distinción de grado parecían tener hacia nosotros un sentimiento muy marcado de benevolencia para cada uno era un deber estrecharnos la mano y al comprobar nuestra ignorancia del idioma inglés se esforzaban tanto por gestos como por palabras captadas por doquier en decirnos algo agradable durante esta conversación un tanto original uno de ellos que hablaba el griego de un modo más o menos tolerable sugirió que cada uno de los presentes se impusiera la tarea en la travesía de aprender diariamente por lo menos 20 palabras nosotros de inglés ellos de turco esta propuesta fue aprobada con ruidosas exclamaciones y dos marineros nuestros amigos de la víspera se ocuparon inmediatamente de elegir y escribir las palabras inglesas que según ellos nosotros debíamos aprender primero mientras Pogosian y yo preparábamos una lista de palabras turcas cuando atracó el bote que traía a los oficiales superiores y llegó el momento de zarpar los hombres se dispersaron poco a poco para cumplir con sus respectivas obligaciones Pogosian y yo nos pusimos inmediatamente a la obra para aprender nuestras primeras 20 palabras de inglés escritas para nosotros en letras griegas según el principio fonético estábamos cautivados hasta tal punto por el estudio de esas 20 palabras esforzándonos por pronunciar correctamente esos sonidos desacostumbrados y tan extraños para nuestros oídos que la noche cayó y el buque salió del puerto sin que nos diéramos cuenta para arrancarnos de nuestro trabajo fue necesaria la llegada de un marinero que andando al ritmo del balanceo vino a explicarnos con gestos muy expresivos que ya era tiempo de comer y nos llevó a nuestros camarotes cerca de las cocinas después de habernos puesto de acuerdo durante la comida y pedir consejo al marinero que hablaba algo de griego decidimos pedir permiso que obtuvimos la misma noche para que yo puliera desde el día siguiente los cobres y hierros del buque y para que Pogosian hiciera un trabajo cualquiera en la sala de máquinas no me extenderé sobre los sucesos que marcaron nuestra estancia en el buque de guerra el día de nuestra llegada a Alejandría me despedí calurosamente de nuestros acogedores marineros y abandoné el navío con la muy firme intención de llegar al Cairo lo más pronto posible en cuanto a Pogosian que había trabado amistad con varios marineros y a quien el trabajo de las máquinas apasionaba había expresado el deseo de quedarse a bordo y seguir el viaje habíamos convenido que seguiríamos en contacto como supe más tarde Pogosian después de nuestra separación continuó trabajando en el buque de guerra a inglés en la sección de máquinas de Alejandría salió para Bombay hizo una escala en diversos puertos australianos y finalmente desembarcó en Inglaterra en el puerto de Liverpool allá a instancias de sus nuevos amigos y con su apoyo Pogosian entró en una escuela de marina donde al mismo tiempo que se dedicaba a estudios técnicos muy avanzados logró perfeccionar sus conocimientos de inglés al cabo de dos años recibía el título de ingeniero mecánico para terminar este capítulo consagrado al primer compañero y amigo de mi juventud Pogosian quiero anotar aquí un rasgo original de su psiquismo aparentemente desde su más temprana edad y muy característico de su individualidad Pogosian estaba siempre ocupado siempre trabajaba en algo nunca nunca se quedaba sentado con los brazos cruzados nunca se le veía recostado como sus compañeros para devorar libros que no traen nada real y cuya única finalidad es la de distraer si no tenía nada especial que hacer balanceaba los brazos en cadencia o daba vueltas en el mismo sitio o se dedicaba a toda clase de manipulaciones con los dedos le pregunté un día por qué en lugar de descansar hacía el papel de idiota ya que nadie le pagaría sus ejercicios inútiles tienes razón me replicó hoy nadie me pagará por esas estúpidas monerías como dices tú y cuántos fueron salados en el mismo tonel pero más tarde serán ustedes mismos o sus hijos quienes me pagarán por haberlas hecho bromas aparte lo hago porque amo el trabajo no es con mi naturaleza con lo que lo amo porque la mía es tan perezosa como la de los demás hombres y nunca quiere hacer algo útil amo el trabajo con mi buen sentido luego añadió y por favor no pierdas de vista que cuando empleo la palabra yo debes entenderla no como mi yo integral sino solamente como mi inteligencia amo el trabajo y me impuse como tarea lograr con perseverancia que mi naturaleza toda ame el trabajo y no solo mi corazón además tengo la absoluta convicción de que en el mundo un trabajo consciente nunca se pierde tarde o temprano alguien debe pagar por él por consiguiente si trabajo hoy así sirvo a la vez a dos de mis objetivos en primer lugar tal vez acostumbre a mi naturaleza a no ser perezosa y en segundo lugar aseguro mi vejez como sabes es muy probable que mis padres no me dejen una herencia que pueda bastarme cuando carezca de fuerzas para ganarme el sustento y más que todo trabajo porque en la vida lo único que conforta es el trabajar no por fuerza sino conscientemente eso es lo que distingue al hombre de los asnos de Carabaj que también trabajan día y noche esta manera de razonar fue más tarde plenamente justificada por los hechos pese a haber pasado toda la juventud es decir el tiempo más precioso de que dispone el hombre para asegurar su vejez en viajes supuestamente inútiles sin preocuparse en ahorrar dinero para cuando llegara viejo y a no emprender verdaderos negocios sino hacia el año 1908 es hoy uno de los hombres más ricos de la tierra en cuanto a la honestidad de los medios puestos en juego para adquirir sus riquezas está fuera de duda tenía razón al decir que un trabajo consciente nunca se pierde en verdad ha trabajado como un buey día y noche honrada y conscientemente durante toda su vida cualesquiera que fuesen las condiciones y las circunstancias que Dios le otorgue hoy el descanso que merece final de este capítulo Pogosiano Pogosiano muchas gracias una vez más por esta compañía por abrir atención y oídos gracias también si es que sienten compartir esta labor compartir estos libros compartir el canal tiene muy bien para para seguir creciendo y nutriendo esta continuidad un trabajo consciente nunca se pierde un gran abrazo y hasta la próxima aventura un gran abrazo Gracias por ver el video